¡What's up bandita! Bienvenidísimos sean el día de hoy a otro nuevo vídeo Y bueno mis amigos pues en esta ocasión ya vamos a conocer un sonido que pues es nuevo para nuestro canal Ya lleva bastantes años en el ambiente, se llama Discomóvil Diamante, sí señor, déjenme quito esto porque no puedo hablar Este, bueno pero chequen, chequen los nuevos cubrebocas que vamos a estar regalándole a la banda, sí señor Chequen, IG Barbie Sonidero, ahí está, chequenle Barbie Sonidero, ahí está, ¿sale? Mis amigos y bueno pues en esta ocasión ya vamos hacia Tizayuca Vamos a conocer un sonido de Tizayuca Hidalgo Ya cabrón, hable bien Sí ya, perdón Y bueno déjenme lo quito porque no puedo hablar así, ¿sale? Este, mis amigos ya pues en camino para Tizayuca Hidalgo Hoy nos acompaña el Zanahorias, el buen Cebollas por allá atrás Ahí está el Cebollón Y bueno mis amigos, el día de hoy pues ya este, estamos listos y preparados para conocer un audio nuevo Entonces este, bueno, les digo nuevo en el canal Muchas de las veces me comentan por ahí que yo porque apoyo a los sonidos grandes No, 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 nada de eso, o sea, no es que yo los apoye Sino que ellos me llaman por teléfono, ellos se comunican conmigo y me dicen Oye Barbie, ¿cómo ves? Esto, lo otro, nos puedes venir a grabar y todo eso Para que ustedes vayan apuntándose Si quieren que nosotros los vayamos a grabar Nosotros no nos interesa si son unos sonidos monstruosos O tengan dos, tres graves, a nosotros eso no nos importa Este, hay condiciones que les ponemos si, si, si Por ejemplo que bajen su audio Que el, que, pues que se lo enseñen a la gente, ¿no? Que es más que nada la gente que quiere conocer audios nuevos Ver cosas que les puedes robar hoy Me refiero a cosas de, que les puedes robar en ideas Pues, exactamente, en ideas Que les puedes robar otros sonidos O sea, que en la cajita de esto, que en la cajita de luces Que en los contactos, que en esto Son ideas simplemente, ¿sale mis amigos? Bueno, pues el día de hoy nos vamos a conocer Disco móvil, diamantes y señor Antiseyuki Hidalgo, vámonos en camino, ¿vale? ¿Qué tal mis amigos? Bueno, pues ahora sí Llegamos hasta, pues, hasta donde nos trajo el viento Eh, Tizayuca Hidalgo, sí señor Y bueno, pues el día de hoy Ya nos están esperando, ya con el equipo puesto Y listo, el día de hoy, como pueden ver Disco móvil, diamantes, sí señor En esta ocasión, grabando en esta cámara, sí señor Y, pues la otra ya está grabando Eh, de este lado también Y bueno, pues el día de hoy Estamos más que listos y preparados Para conocer este, pues este audio Eh, que ya es este Muy, muy conocido en esta zona de Tizayuca Hidalgo, así es que, muchachos, vénganse para acá Este, ya nos está esperando por acá La gente de Disco móvil, diamantes, sí señor Así es que, bueno, pues en esta ocasión Eh, saludamos en esta ocasión Al señor padre ¿Cómo se llama usted? José Gumaro Loaiza, señor diamante Para servirte Eso Y bueno, de este lado ¿Qué tal Roby? ¿Cómo estamos? Mucho gusto Joaquín Loaiza La voz, conducción, disco móvil, diamante Ok Este, a ver Vamos a hacernos tantito para acá De este lado Eh, disculpen ustedes Es que estamos, están en una calle Entonces vénganse para acá Uno de este lado, otro de este ¿Quién más vas a presentarnos, mi hermano? A mi hermano A ver Se presente mi hermano A ver, hola hermano ¿Cómo estás? Omar Loaiza Muy bien Muy bien Ahora sí, disculpa Ahí está Un saludote a Omar Loaiza ¿Sale mis amigos? Y bueno, pues en esta ocasión Omar Loaiza ¿Quién más nos acompaña para acá? Permiso Fidel Soto Eh, el buen amigo Fidel Soto Sí, de disco móvil, diamante Eso, disco móvil, diamante A ver ¿Quién es el que nos va a hablar En esta ocasión De este fascinante sonido? Primeramente Por el nombre Vamos a empezar por el nombre ¿Qué te parece? A ver ¿Quién? ¿El papá? ¿El hijo? ¿El hermano? ¿Quién? Pues yo creo que Si quieres este En el nombre yo te puedo A ver Vamos a empezar por el nombre ¿Sale muchachos? Vamos Queremos conocer equipos nuevos Y en esta ocasión Venimos hasta Tizayuco Hidalgo A conocer a Discomóvil Diamante Mi hermano ¿Por qué Discomóvil Diamante? Bueno, mira Para empezar Nuestros inicios Se dieron En la ciudad de Puebla En el lugar llamado Bueno, ya tiene varios ayeres Bueno, ya tiene varios ayeres Ya no te puedo decir fechas ahorita Pero de ahí nos trasladamos De ahí estuvimos trabajando Igual como Diamante Latino Hasta más o menos El año de mil novecientos ¿Qué? Noventa Noventa El nombre Ah, el significado Te lo puedes dar A ver Bueno, de hecho El significado Pues es más que nada Como yo Yo ahora sí Que por muchos años Fui fan de Polymarch Y todo así Y me gusta la música Por ejemplo El Halle Y todo eso Y yo era yo Un seguidor de él Y me gustó su logotipo Y por lo mismo Busqué No sé Algún nombre Que se pareciera Más o menos A él Y ahí se me ocurrió Ponerle Diamante Por lo de Lo de en medio La M Y todo eso Que se puede acoplar Como si fuera Polymarch Ah, perfecto Y ahí salió Lo de Diamante Ok Pues yo digo Que más que nada Diamantes Porque para nosotros Es una joya Muy preciada Lo que tenemos Y lo que poco a poco Hemos construido En esta En esta empresa Y pues poco a poco Los años han costado Entonces para nosotros Es una joya Esto, ¿no? Por eso es el nombre De Diamante Más que por lo que dice Más bien Él se enfoca En lo que es Su logotipo En lo que es El eslogan Pero El nombre Más que nada Es porque Para nosotros Es como una joya Muy preciada Lo que tenemos Lo que hemos construido Estos días Exactamente A ver Ahora sí Mi querido jefazo Usted que También Debe de ser Uno de los meros buenos Bueno Aparte de Disco móvil Diamante Aparte de todo eso ¿En qué música ¿En qué música Se enfoca Este sonido Que es de Tizayuca Este Usted dígame Se siente Bueno Ustedes sienten El ritmo Salsero Cumbiambero High Energy Hay muchos Hay muchos 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 tipos De sonidos Diferentes Entonces Explíquenos A qué En qué tipo De música Se basa Disco móvil Diamante Bueno Mira Este La música Que nosotros Traemos Y que nosotros Nos ha gustado Mucho Ha sido Como la La música Colombiana La música Peruana La música Este Pues Se puede decir Versátil ¿No? De todo tipo De música Que para llevar A Por favor Así Nuestro sonido Con placer Con placer A toda la gente Porque tenemos Público Que es de Distintas partes Y que Que Pues no a todos Les gusta la misma música Tanto salsa Como cumbia Huaracha Entonces Todo ese tipo De música Hay gente Que Vamos Vamos a algún lado Pues les gusta una música Vamos a otro Les gusta otra música Por eso es que Pues nos enfocamos A varios Este Tipos de música ¿Verdad? Y a todos Porque a mucha gente Pues En verdad Le gusta la salsa Mucha gente Le gusta la cumbia Mucha gente Le gusta la huaracha Mucha gente Le gusta norteña Y tenemos que Hay gente Que le gusta Este Música Huasteca Huapanguera Entonces nosotros Nos enfocamos A ese tipo de música A todo tipo De música Una música versátil Para complacer A todo nuestro público Entonces Pues ahora sí Toda esa música La llevamos dentro Del corazón Porque Pues nos gusta También a nosotros Nosotros Somos de provincia Y venimos A otra provincia Y vamos A una ciudad Y pues ahora sí Debemos de enfocarnos A todo el tipo De música Que a la gente Le guste Que a nuestro público Le guste Y que esté satisfecho Con nuestra música Entonces por eso Es que Pues nos enfocamos A todo el tipo De música Que llevamos Nos habían comentado Desde que Mil Bueno En realidad En realidad Cuando empieza Este proyecto Sonido de Diamante Bueno El sonido de Diamante Empezamos Desde el año 2000 Como el sonido de Diamante Disco Móvil Diamante Y de ahí para acá Pues hemos seguido El gusto Y el nombre Como Disco Móvil Diamante Entonces por eso Pues está dentro De nuestro corazón Dentro de nuestro gusto Dentro de toda la gente Eso En el 2000 En el año 2000 Entonces como quien dice Llevamos 20 años ya 20 años trabajando Continuos Y los que vengan Ininterrumpidos Sin interrumpir Exactamente Y ahorita pues Ahora si nos da Tristeza que nos hayan Interrumpido con esto De la pandemia ¿Verdad? Entonces pues Estamos parados Un año Y no nada más nosotros Sino todos Todos los grupos Sonideros Grupos versátiles Este sonidos Y todo Pues ahora si que Estamos parados Nomás por esto Pero Primeramente Dios En cuanto nos abran Las puertas Pues vamos a tener que Sonar A reventar A lo que da Disco Móvil Diamante Yo le comentaba A algunos amigos Que hasta a veces Van a ver que Una vez que nos Este Nos den puerta Hasta gratis Vamos a andar tocando ¿No? Para eso estamos Exacto Mi hermano Platícanos Este Ahora si Háganse hasta allá Las cámaras Que se hagan hasta allá Y bueno Platícanos de tu camión Mi hermano Y ahora nos paramos De este lado Que las cámaras Se pongan de este Para que no estorbemos Disculpen si están pasando Muchísimos este Carros Pero como tal Estamos en una calle Como pueden ver Y pues está Está transitada ¿Sale? Entonces Mis amigos Háblanos Del chulo Del bonito Disco móvil Diamante De tu camión Porque es una De las joyas Más preciadas Que tenemos siempre En el sonido Y a veces Ni lo tomamos En cuenta ¿Verdad? Si la verdad Si la verdad es que si Pero pues Si no tenemos Un transporte No tenemos Básicamente En que movernos La verdad Pues tenemos Un camioncito Teníamos dos Vendimos uno Un Dodge Lo trae otro Compañero sonidero Ahorita Nosotros adquirimos Este camión Es un Ford Es un Ford Es un modelo 80 85 Motor 235 Este combustible Gasolina Y pues gracias a Dios Nos lleva y nos trae A donde quiera que vamos A veces con fallas A veces sin fallas Pero llegamos Con la bendición de Dios Eso es todo Exactamente Así es pues Es lo que estamos manejando Ahorita tenemos En concepto Bueno en proyecto Meter este Nuevamente otro camión Porque ya la verdad Ya el equipo Ya no cabe Estamos haciendo El cambio de audio Y ya pues la verdad Ya no cabe Pero pues ahorita Con este nos ha ido Que vamos a Toluca Que vamos a Puebla Que vamos a Hidalgo A donde quiera que vamos Nos lleva y nos trae Muy bien Pues ahí Pues ahorita Vamos a estar pasando Imágenes del camión Para que lo chequen Y bueno Ahora si hermano Quien es el que nos va A hablar de todo Este audio inmenso A ver si pueden tomar Una toma Desde hasta allá Las cámaras Por favor Para que vean Que estamos en la calle Primeramente Preguntarte mi hermano Tuviste que Que pedir algún tipo De permiso O algo para Para que nosotros Pues pudiéramos Grabarte el día de hoy Si realmente Si está muy complicada La situación Ahorita tuvimos que Ir a reglamentos Pedir un permiso Para que nos dejaran Sacar el equipo Darle mantenimiento Y pues esperar Las cámaras Tuyas Pero si realmente Si está muy complicado Esto y Todo tiene que ser Con un permiso No puedes Llegar y plantarte Así nada más Porque si No Si 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 Exactamente Ahora si Quien nos va a hablar Del audio hermano Quien es el bueno Quien es el mero técnico En audio Es mi hermano Y en Lo que es equipo Soy yo Estamos este Muy unidos Pero en audio Te puede hablar Mi hermano El es el que Perfecto El buen Omar Omar Ahora si me acordé De un hombre Ahora si Eso lo tienen que saber Las cámaras Me acordé de un hombre Vente mi buen Omar Tu eres el bueno El día de hoy Tu eres el El que nos pusieron Para Que nos hable Un poquito Del audio A ver si Se abren un poquito Para allá Las cámaras Para que empecemos Por este módulo Que sistema Traes Bueno ya La mayoría de sonidos Conoce el sistema Pero pues hay mucha gente Que no lo conoce Que quiere conocerlo Entonces Platícame un poquito Tu sistema En bocina En cajón Como lo sientes Tu Si les ha funcionado Así MT4 Y Servian Vega Y apoye O como ves Ah claro Mira Nuestro sistema Ahorita Veamos Lo que es MT4 Estamos Haciendo un cambio Estamos haciendo un cambio A lo que es Nuestro sistema Turbo Servian Vega Para que Por que Porque ahorita La gente ya no nos pide Este Calidad Nos pide cantidad Entonces Vamos a hacer el cambio Lo pusimos así Para que Porque estamos evolucionando Un poquito el cambio Entonces traemos Lo que es el Servian Vega Pero en si vamos a El Servian Vega Exactamente Traemos un equivalente A 40 bocinas de bajo Que son Ahorita traemos La GAP Doble imán Que es una bocina muy buena Si Para nosotros Nos ha funcionado En este tiempo Que hemos trabajado Mucho Muy bien Entonces Vamos a cambiar Nuestro sistema A Servian Vega Vamos a meter Lo que son Dos módulos De 20 y 20 Para que Acumulemos Los 40 bajos Y nuestro sistema Que hemos manejado Y que nos ha venido Funcionando muy bien En medios Es el Ampolli Oye pues Es una calidad De medios Que Si 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 No por nada Lo traen todos los grandes Pues claro Que vamos a hacer Igual que ellos Pero Bueno El sistema Ampolli Su difusor De Unidad Balas Sus dos bocinas De medios Para Lo que es Este El sistema De medios Entonces Trae driver Arriba Claro que si Traemos driver JBL Ok Su driver JBL Como tal Pues las balas Esas La verdad Mi bocina Ya ni me acuerdo Creo son Vickson Vickson 15 Y nuestro Bajo Que son Gatos Doble imán Ahorita Lo traemos Así Combinado MT4 Con Servian Vega Era la pregunta Que te iba a hacer La pregunta Del millón Para la banda Si te funciona No hay retrasos De cortes Nada Nada por el estilo Bueno Así como estoy yo Conectando y armando No tengo retrasos De cortes Me está funcionando Muy bien Te patea bonito Porque date cuenta Bueno Es una observación Para la banda Este Es un sistema Podría decirse Que como frontal Porque está saliendo El aire muy directo En el sistema Servian Vega Pues es otro tipo De cajón La acústica Es diferente Porque Pues está Como tal La bocina adentro Adentro Exactamente Viaja Entonces tiene un retraso Más que un equipo frontal Por eso yo te pregunto Eso digo Para que la gente Luego no diga Es que el pinche Barbie No sabe o mamadas Así La neta O sea lo que es Entonces por eso yo te pregunto No hay retrasos Bueno yo no tengo retrasos En eso Sigo porque Estoy trabajando Como que de repente Se escucha un tantito más Que Sí pero yo digo Que en el sistema De ecualización Ya Tú te Más o menos Compensas Exactamente De hecho Lo que ocupamos Estos Otra ventaja Que le estamos sacando Que este es un tiro largo Por eso lo tenemos arriba Este te mantiene el bajo aquí Mientras este El retraso que tú me comentas No lo tenemos Pero si lo tuviéramos También lo podríamos aprovechar En el tiro largo Otra cosa que no sabe la gente Un tiro largo Tiro largo Exactamente Como lo dice Esto Como él está diciendo Que es un tiro Bajo Es un tiro subsónico Que viaja por el piso ¿Sale? Entonces este Digo Yo no soy este Técnico Ni nada por el estilo Pero pues más o menos Va uno Pues En esto ¿No? Aprendiendo Es más o menos Conforme ustedes aprenden Nosotros aprendemos Entonces tiro largo Dices arriba Y abajo Es subsónico En el piso ¿Sale? Este mi querido Omar Síguenos platicando un poquito Bueno ya nos platicaste De tu sistema Pero que la banda siga Esta cámara Mira Va a ir recorriendo Todo el audio Para allá Y esta cámara Se va a quedar aquí Con nosotros Digo Este Platícanos un poquito Acá De la iluminación Que traes en esta ocasión Ahora yo ya ando Por acá Ah bueno La iluminación Pues ahorita contamos Con lo que es La La BIM 7R Contamos con Algunas cabezas Creo que en total Son 14 Ahorita para Para lo que es La presentación De este 2020 Que ahora si quedó parada Son BIM 7R exactamente Entonces quedaron Paradas Totalmente Nuevecitas Están nuevecitas Ahora si que Nada más Usaron para probarlas Y nada más Así nos pasó A nosotros Manitos Así estamos ahorita Bueno 7R Por lo que yo veo Digo Ustedes ya saben Que conocemos Y van mucho De esto Porque nos dedicamos A vender Esta 7R Pues es como la que yo tenía Muy muy básica Muy buena Es así Muy chingona 230 Se utiliza 110 220 120 Exactamente Entonces Mi amigo Ahora Aparte de todo Este sonido Que ya nos he enseñado O que está grabando La cámara En esta ocasión Vamos a que nos enseñes Tu periferia Con que se mueve Sonido diamante Con que Que es lo que Le da vida O que es lo que Alimenta A este sonido Mi hermano Que se vean por acá Las cámaras Para que Este Nos enseñen A ver Deja que La cámara Te doy Te doy el micro Claro que si Mira Te traemos algo muy Algo muy sencillito En si no No traemos gran cosa Mira ese potencial Para empezar Pues iniciamos Con lo que son Nuestros poderes Pues ese 1500 Para nosotros Nos ha funcionado Magnífico ¿Verdad? Luego traemos Para medios Traemos Nuestros Piri Nuestros burritos Para nuestras Nuestras balas Unidades Traemos unos Backstage Y uno que otro Podercito Backstage Que son poderes Chicos Para nuestras Balas Unidades Y ahí nos movemos Con nuestro Mixer Nuestra Mixer Yamaha Que tenemos aquí Que es nuestra Nuestro cerebrito Lo manejamos También Manejamos Un Un ecualizador Ashley Un Para cortar Nuestras Nuestras líneas Un crossover Igual marca Ashley Movemos un poco De discos Con este Gemini Nuestra Ya nos vamos Con nuestra Mezcladora Nuestra mezcladora Procesador de voz Zoom 12004 Que nos ha funcionado Muy bien Aparte Lo mezclamos Junto con nuestro Alexis Microverb Que es muy bueno También Y ya todo el mundo Muy codiciado Muy codiciado En el ambiente Sonidero También manejamos Un bebé Un subarmónico Para el bajo Para darle más Este esponja Y un Un Apex 104 Que es muy chingón Para Un Apex 104 Que es para Darle más esponja A nuestro bajo Ajá Sí, sí, sí Sí, entonces Pues andamos Algo sencillito En lo que es Nuestro El compresor El subarmónico Ajá Sí, también Sí, es el que Sí, también Lo ocupamos El 882 Ah, ese maximizador Es chulada Sí, así Exactamente Este bebé Mejor cuando digo Como el bebé Como el famoso bebé El famoso bebé Exactamente No traemos así Mucha, muy Mucha sofisticación En lo que es nuestra Nuestra cabina Pero pues Con eso hemos trabajado Muy bien Hemos dado El máximo Déjame decirte Déjame decirte Que estos Acá A ver si la cámara Puede grabar Los pibis Ya no son muy comunes De ver O sea Ahí la cámara Que grabe Los burritos Estos ya no son Muy este Así pues Realmente No son muy Comunes de ver Pero la verdad Son muy codiciados Exactamente Es lo que te iba Ya a comentar Es un poder Que Uh, que chulada Dicen por ahí Y bueno Mis amigos Este ¿Quién me va a decir De ustedes? Bueno Nos sentamos tantito Por acá Para que vean Este No, no, no Siéntate mi hermano Este Que se arrima para acá Sí, sí Que se arrimen para acá Claro Hay una camarita Que se ponga aquí Y la otra por allá Y bueno Este Díganme ¿Quién? Y dónde? Y cómo? Los podemos contactar A todos ustedes Eh Redes sociales Número de teléfono ¿A dónde A dónde Los pondremos Encontrar Hermanos Pues nos encuentran En el Facebook Estamos Tenemos Manejando Tres Facebook Que es el De mi hermano Lo encuentran Como Marmix Loaiza Encuentran El principal Que es Sonido Diamante Y encuentran El mío Que es Joaquín Loaiza Así nos encuentran En el Facebook Los números De teléfono Tenemos El mío Que es 775-8446-6194 Tenemos El de casa Que es 779-796-1430 El otro Que es 779-642-59 Y el de mi hermano Que es El ¿Cuál es tu número? 77-9106-2335 Nuevamente 77-9106-2335 Ok Eh Bueno Eso es Referente A Que ahí Los podemos Encontrar Los podemos Venir a visitar Aquí En su casa Sonido Discomóvil Diamante La gente Que guste Visitarlos Aquí en Tizayuca Hidalgo Pues aquí Los puede Encontrar Este O alguna Otra Locación Donde los Puedes Encontrar O te vas A escuchar Así Las oficinas Están En tal lado Las oficinas Están Adentro De tu casa La oficina Ahí está La oficina De hecho Este En un reto Más Pasamos Para allá Ok Bueno Mis amigos Este Pues Esto es Discomóvil Diamante Alguna cosa Que quieran Agregar Vamos a agregar A muy aparte Eh Mi buen Amigo ¿Cómo José Don José Don José Alguna Cuéntenos De volada Para la gente Alguna historia Que usted recuerde Mucho En el sonido Que se le ha quedado Plasmada Que pueda contarle Que pueda contarle Ahora a los nietos A la gente Del barbie Sonidero Que diga Esto en el sonido Nunca se me va a olvidar Fíjate que me pasó Esto y esto Bueno mira Pues las cosas Que nos han pasado Eh Han sido Muy pocas Algunos fracasos De que Pues no se nos olvida De que Hemos estado Trabajando Con Con varios sonidos Este De los grandes Así Hemos participado Con ellos En varios eventos Bailes populares Y Pues no se nos va a olvidar Porque Hemos trabajado Nos dio mucho gusto De haber Compartido Nuestro equipo Nuestras voces Nuestra música Con Los sonideros Este Grandes Del distrito federal De Puebla Toluca De varios estados Entonces pues son cosas Que nunca se nos van a olvidar Son cosas Que quedaron grabadas En nuestro corazón En nuestra satisfacción De convivir Con mucha gente De Ver A la gente Que les gustaba Nuestra música Cuando íbamos a parar No Querían que paráramos Y échenle otra Y échenle otra Y échenle otra Y nos da mucho gusto Que la gente Haya quedado Satisfecha Con nuestra presencia Con nuestro equipo Con nuestra música Y pues Todo eso Lo llevamos dentro De nuestro corazón Y que nunca Se nos va a olvidar Todos esos recuerdos Que tuvimos Ahorita Pues ahora si Por estas situaciones Pues hemos parado Un poquito Pero ojalá Dios quiera Volvamos Otra vez Con más fuerza Con mejor equipo Y con más entusiasmo De trabajar Para llevar Nuestra música A todo el pueblo Que es de México A todos los estados De México Y pues a la gente Que nos va a ver Por cámaras Por lo que sea Por el Facebook Por donde quiera Pues Si tiene el gusto De venir a A contratarnos Estamos En los teléfonos Que se otorgaron O aquí en la calle Gardenia Número 88 Y 90 Del fraccionamiento Nuevo Tizayuca Tizayuca Estado de Hidalgo Entonces Esa es nuestra satisfacción Y estamos bien agradecidos De que Toda la gente Que nos ha seguido Nuestros seguidores Siguen Siguen Y nos siguen Siguiendo Nos siguen Pues aplaudiendo Y nos siguen Acompañando Y para toda esa gente Que nos ha acompañado Les mando Un fuerte abrazo Y un fuerte saludo De parte De mi parte Y de Sonido Diamante De todo lo que conforma De todo lo que conforma Sonido Diamante Pues equipo Nuestro equipo Nuestra empresa Disco móvil Diamante Para todo México En general Bueno mis amigos Pues ya Ahí Si 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 Adelante La satisfacción también Bueno la satisfacción De estar trabajando Con Diamante Este Nuestras anécdotas Oye Trabajar con los sonidos Grandes Es un privilegio Entre ellos Está Don Apolinar Polimarch Ramón Rojo Changa Conga Está Yambao Uno de nuestros Grandes amigos De aquí De Hidalgo Estrellas de la Salsa También Fantasma de Puebla Fantasma de Puebla Exactamente Hemos compartido Con ellos Algunos otros Sonidos Que se me está olvidando Yo creo Ahorita el nombre Donde Donde quiera que se encuentre El señor Son clave de oro Otra anécdota Que tenemos También Fue que mira Aquí donde Veniste ahora Barbie No me haces aquí También aquí estuvo Aquí enfrente En la casa Nos vino a visitar Desde Colombia El señor Álvaro Ricardo Ah si El señor Salsero Álvaro Ricardo Amante de los Amores prohibidos También vino También el señor Lo tenga en Santa Gloria Nuestro gran amigo Salo Rivera Otro salsero Otro salsero Muy conocido También aquí Nos vino a visitar Aquí en tu casa Esas son anécdotas Y que nunca se nos van a olvidar No tenemos recuerdos Con ellos Fotografías Y todo Que nos vinieron hasta aquí Hasta cuando vinieron a México De visita Pasaron aquí por tu casa Gracias Saludarnos No pues De verdad Pues muchas felicidades A ustedes Han tenido grandes figuras Aquí en su En su casa Y bueno Mi hermano A ver Tú si me vas a platicar Una historia mala Que les haya pasado Que no se les va a olvidar Pues yo creo que La historia Pues más complicada La mala Fue En un evento Que tuvimos Con un gran compañero O ex compañero Que era El señor Pedro Leija Sonido Barroco En lo que es Santa María Joloapan Ahí es donde Tuvimos Teníamos un cartel Donde iban varios compañeros Desafortunadamente Nada más se presentó El señor Pedro Leija Nos presentamos nosotros Pero gracias a la gente Que Pues nos llenó el lugar El auditorio está Grandísimo La verdad Tuvimos un lleno Espectacular Yo creo que De los llenos Que nunca se habían dado Y pues lamentablemente Eran las Aproximadamente Una de la mañana Un lleno total Salimos a A ver Cómo iba la gente Porque había gente Que quería seguir entrando Ya no había Puede ser muchos lugares Y pues lamentablemente Se nos fueron Con la taquilla Este Si nos dieron La vuelta A mi Barbie Y pues si nos Se llevaron Cinco mil pesos Pero Pues yo creo que Esa fue una de las Malas anécdotas De las peores Que nos han pasado Pero de ahí en fuera Pues Yo creo que han sido Siempre buenas Siempre buenas Este Cómo nos ha recibido La gente Cómo nos ha apoyado La gente que nos ha seguido Que ahorita Que se nos están abriendo Por medio de las transmisiones Ahorita que tenemos Se nos están abriendo Puertas Lo que es en el Estado de Hidalgo Ya que nosotros No trabajamos de ese lado Nuestro trabajo A lo mejor es por el estilo La música Lo que tú quieras Nuestro trabajo Siempre ha estado más En el Estado de México No descartando El Estado de Hidalgo Pero no habíamos entrado Mucho a lo que es Actopan Exmiquilpan Ahorita Gracias a las transmisiones Pues tu servidor Está yendo de ese lado Nos están contratando De ese lado Las organizaciones Y pues es lo que nos da gusto Que poco a poquito Vamos dándole De ese lado Obviamente Siempre Pues con el apoyo De lo que somos Las cuatro personas Que encabezamos Esta gran empresa Que es mi hermano Mi señor padre Mi cuñado Fidel Soto Y bueno Sin dejar atrás Gracias a lo que es Mi staff técnico Que gracias a ellos Pues sin ellos No somos nada La verdad Ahorita me gustaría Presentártelos Porque Pues la verdad Si es este Mira y aquí están Que vaya pasando Como si fueran Este Chambelanes Mira pero aquí tenemos A mi ingeniero De iluminación Pero preséntanos Es este El amigo Jassiel Adiós el furcio Jassiel El radio De mi barbie Él es este Lo que es este Francisco Garrido El pancho Él este Nos ayuda Lo que es Todo lo que es A acomodar Este El audio Nos vamos recorriendo Un poquito Para que vayan entrando Poquito a poquito Tenemos acá Este Pues también A un A uno de Una persona muy Valiosa en el staff Que es este El amigo Cuadrado Presenta Presenta Él es este Joaquín Cuadrado Él es el que También cuando Se llega Este A dividir el equipo Que nos salen Varios eventos Pues él es el que Nos apoya en Periferia con Con una parte Y mi hermano Con la otra Este Ahorita se está integrando Este Este Un Una Un amigo más El famoso El famoso Pechugas Que él Lo traemos Desde bien lejos Lo traemos Desde Tequisquiac La ciudad de Tequisquiac La ciudad del Nopal Donde no pasó Dios Pero Desde allá viene ¿No? Este Ahí donde se van Los hombres Los hombres Entonces Tenemos a mi sobrino Él es uno de Los Bueno yo lo considero Uno de los mejores DJs aquí en Tizayuca Ajá Él es este Este mi sobrino Saludos Julio Aiza Este para servirles Este DJ A veces igual Encargado de la iluminación Pero pues si también Tratando de dar todo Descargando nueva música Hablando con artistas También para traer contacto Y pues más que nada Lo mejor para la gente ¿No? Exactamente Y pues ahorita nos faltaron Y pues ahorita nos faltaron Todavía otros Otros este Canijos que andan por ahí Pero pues ahorita por su trabajo Pues no están presentes Pero pues ellos conforman Lo que son Mi staff técnico Los Pachucos Ellos son este 100% Dicen La Diamantera La Diamantera Y ahora lo han bautizado Así como la Diamantera Chulada eh Los Pachucos La famosa Diamantera Muy buen nombre eh La neta Mis amigos Pues como pueden ver Esta Todo esto Es la empresa De Sonido Diamante Si señor De aquí de Tizayuca Hidalgo Y bueno pues Algún saludo Que quieran agregar Porque ya nos estamos Despidiendo de este video Pues yo realmente A la gente Que nos está abriendo puertas Ya en Actopan Exmiquilpan Este Pues si este Por ahí a la gente De Tequisquiaque también Y como no Del Estado de México La gente De Tecama San Martín Azcatepec Que es nuestra segunda casa Dicen por ahí Ya no sales de ahí va Pero Pues la verdad Este El gusto de la gente Y Pues algún saludo Que ustedes quieran agregar Vamos a Aquí a mandar un Saludo Un abrazo Para toda la gente Como lo decía Hace rato Toda la gente Que nos ha querido Nos ha seguido Nos ha aplaudido Y ya ha querido Ha aceptado nuestra música Nuestra presencia Con todos ellos Otro gran saludo Para mi gran familia Que se encuentra En el Estado de Tlaxcala Allá por Huamancla Tlaxcala También Les mando un fuerte abrazo Un buen saludo Otro hermano Que se encuentra Por el Estado de Texas Allá en Macale Texas El señor Martín Loaiza El saludo De Tlaxcala Para la familia Loaiza Román Loaiza Y toda su familia Y todos los que lo rodean Un fuerte abrazo Y un fuerte saludo Para todos ellos Para toda la familia La familia Loaiza Del Estado de Tlaxcala De ya de Huamancla Rápido y express Nada más quiero mandar Un saludo A mis dos hijos Este Eder y Liam Que yo sé que algún día Van a ver este video Y pues principalmente A alguien que ya mencionaron Aquí El señor Álvaro Ricardo Que estoy seguro Que va a ver este video Él es también Muy pendiente Muy atento Mandándonos música nueva Este Y pues también Con su debido saludo ¿No? Entonces pues Un saludo hasta allá Hasta Barranquilla, Colombia Ciudadela Entonces pues Espero se encuentren bien Y sería todo A ver tú Omar Omar ya para Despertar Un saludo para mi familia Mis hijas Mi esposa Y más que nada Que estoy Muy orgulloso De estar en esta empresa Discomovil Diamante Ya he 19 años con ellos Desde ahora sí que Desde que Discomovil Diamante Desde que nació Desde toda la vida Gracias aquí Más que nada Amigos Familia Más que nada A todos A Omar A Don Humaro A mi tocayo A Auraya A los nuevos Que están aquí En el staff A Fidel Aquí al Barbie Saludos Y que todos estén bien Y que ojalá que pases Ya esta pandemia Porque yo urge Las tocadas Ya me estoy quedando Pobre Este El buen Omar Ya para despedirnos Mi buen Omar Ahora sí Ahí Claro que sí Mi Barbie Mira saludos para ti Gracias por estar aquí En tu casa Saludos para toda la gente De YouTube Y también como no Esperemos que vean este video Que sigan el canal del Barbie Sigan el canal también de acá De mi sobrino A ver luego que les pase el link También vamos a mandar saludos Como no No nos vamos a olvidar A la gente de Tizayuca La gente de la colonia El Pedregal De las Torres La gente de Huicalco De Atempa Para toda la gente bella De la unidad habitacional Especialmente la gente De mi gente De aquí del nuevo Tizayuca Para el Bello Para el amigo Toby Toda su familia Vamos a mandar saludos Como no Para la gente del Estado de México Que es nuestra segunda casa Porque es más que nada De allá Es de donde más Hemos estado trabajando Y toda la gente de Hidalgo Que nos está abriendo las puertas También como no Es un saludo para ellos Y para Como dice mi sobrino Para Álvaro Ricardo Que esperemos que nos vea Y que se recuerde Aquel tiempo Que se vino acá con nosotros A compartir Un rato De alegría Sería todo Que allá el señor Fidel No sé si es que Mantra saludos A ver Vengase don Fidel Todo el video estuvo Todo el video estuvo Escondido No pues más que nada Nada más Realmente Pues le mando saludos A mi esposa Que pues ahorita No está No está presente También Esa y así también Ajá Y pues ahora sí Que todos nuestros Toda la gente Que nos han apoyado Para Pues ahora sí Que salir adelante Que estamos Ahorita Donde estamos Y pues Ahora sí Que a toda Mi familia A todos En general Nada más Es que está emocionado De que veniste Eso Ya ve Y si no saludaste El cenario Y en el cebolla Ahorita Ahorita Dice El cilantro Dice también Sí También faltó El cilantro Mis amigos Pues esta es la empresa De Discomóvil Diamante Ya ven que No solo son bocinas No solo son luces Atrás de De cada gran empresa De sonido Hay muchísima gente De ahí Sale dinero Para Para todos Sale Pues básicamente Un poquito ¿No? Un poquito Porque yo siempre lo he dicho Un poquito Que nos toca a cada quien Pues ya es algo Para alivianarnos Y el saludo también Para las esposas Que son las que aguantan No tienen que aguantar Todo esto Porque no es fácil El que te vas Y regresas Y ya bien noche Te levantas bien tarde El domingo Te tienen que estar aguantando Por eso ¿Sale muchachos? Quieres todo el fin de semana Desde el viernes Y regresas hasta el lunes Mira pues también Quiero mandar un gran saludo Para mi hija Que me ha apoyado muchísimo Vive acá en la colonia En el San Martín Estado de México Tecama Y Aquelín Loaiza Mi yerno Este César Luna Y para sus niños A lo mejor Nos van a escuchar pronto Y también desde aquí Hasta Barranquilla Colombia Un fuerte abrazo Para Álvaro Ricardo Y que me esté escuchando Y cuando vea Este video Le guste Y ahí estamos Contactándonos Con él Muchas Muchas felicidades Ricardo Álvaro Ricardo Y que te encuentres bien Un saludo para ti Para tu familia Desde aquí De Tizayuca Para Barranquilla Colombia Saludos Álvaro Ricardo Saludos hasta Barranquilla Colombia Señores Ahora si vamos a dejar Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan gozado Que lo hayan disfrutado Y no me queda Y no me queda nada más Que decirles que Hasta la vista Chamacos sonideros Fin Música 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 ¡Gracias!